El Giza la sonó y son los cabrón, la baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para valer, esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata es su hijo. Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe cómo brego. Veinte años seguimos invictos, en esto yo soy Diego. En la copa del 86 reventando la ley. No hay defensa que pueda conmigo, baby, aquí no hay break. Ellos lo saben, que cuando me pongo pa' esto aquí no caben. Y sin montar presión los bajos de la nave. Es muy fácil montar un número uno, como yo ninguno. La otra la dejé por piqui, me en una caravana y dice mira allá va Nicky. La baby en Miami, toda le puse su icky. OG como Mickey, tengo una cubana y a esa yo le digo kiki. Ya me dice do you love me, pero cuando está horny, pide que ese booty con el mío se lo adorné. Y una colombiana le saqué la visa y se vino con una mina pa' mi socio visa. El visa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para val y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. El visa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para val y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. N.I.C.K. Nicky Jem. I'm the king of the flow. I'm killing it slowly. All you motherfuckers that know me. I started this game. So all you rookies pay cause you owe me. Oh, I'mma leave your face caught like Tony. Montana. Todos quieren dinero, todos quieren la fama. Montarse en un Bugatti y comprarse un par de cubanas. Pero no piensan en lo que vendrá mañana. Hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana. El visa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para val y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. El visa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para val y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. El visa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó. Vine aquí cerca. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Esta vaina se jodió, dice. Argentina. Puerto Rico. La industria en Nicky Jam. Es un piece of rap. Es un piece of rap. La industria en Nicky Jam. Es un piece of rap. Gracias.